Escalinata jeroglífica en la estructura 33 Acá podemos ver el escalón 13 El escalón número 12 Escalón 11 Escalón 10 El primer sahal de Yashun Balam 4 Canto Wayab Personificando al dios del viento Acá podemos ver el escalón 9 Escalón 8 Acá se puede ver a Yashun Balam Que es representado jugando en el juego de pelota La pelota con la que juega encierra a un cautivo Cuyo nombre está escrito como Chang Aku Un ahau de un sitio llamado Hiswits Escalón 7 Escalón 7 En el extremo izquierdo de este peldaño Se puede ver una escena miniatura del juego de pelota Escalón 9 Un ahau de un polvo Escalón 8 Ey decía Escalón 6, se muestra a Insanaj Palandos o Escudo Jaguar jugando a la pelota. Esta pelota contiene la imagen de un cautivo atado y glifos que identifican a la víctima del sacrificio. Escalón 5 Escalón 4 Ahora vemos el escalón 3 Escalón 2 De la escalón 3 En el panel 1 se puede alcanzar a ver a una mujer sentada cerca de una pelota. La pelota está marcada con el glifo 3 en A. La pelota está marcada con el glifo 3 en A. La pelota está marcada con el glifo 3 en A. Gracias por ver el video